hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal pues ojalá que estén bien para que me puedan acompañar con esta recetita más que les voy a preparar hoy les voy a preparar una rica agua de horchata con fresa y pues a los ingredientes aquí se los doy que queda súper deliciosa para esta agua de horchata con fresa voy a necesitar pues tengo mi bote de agua hielo dos tazas de azúcar una taza de esta esta harina ya viene preparada es esta ya este ya trae todo pero de todos modos me gusta darle un toquecito más para que quede más deliciosa ya trae vainilla canela todo y pues aquí tengo pasadito de una caja de fresa vainilla una lata de leche evaporada y una de condensada un poco más chiquita porque pues va a llevar azúcar ok y pues entonces ahorita con lo que vamos a empezar vamos a licuar la fresa pues aquí les voy mostrando de todos modos ahorita tomo mi licuadora mi vaso de la licuadora y les muestro bueno pues aquí ya tome mi vaso de la licuadora pero antes de licuar las cosas vamos a poner el azúcar y esta agua de de verdad preparen la queda súper deliciosa ok bueno pues entonces ahorita lo que vamos a empezar a hacer vamos a moler medio de la fresa y nos caben todas pues toda de una vez creo que si la vamos a moler todas de una vez la lata de leche evaporada y la condensada y vamos a ponerle un chorrito de vainilla y ahora si ahorita le ponemos un poquito de un poquito nada más de agua para que trabaje ok y miren fue un poquitito nada más de agüita que le puse casi nada y ahorita voy a licuarla y les muestro que pues miren aquí ya tengo el licuado de fresa con las leches y la vainilla delicioso quedó bien espesito bien rico bueno pues antes de ponerle el licuado de fresa con la leche y todo vamos a ponerle primero la taza de harina preparada para agua de horchata esta harina ya preparada queda bien deliciosa el agua de verdad y rico que huele bueno y entonces ahorita vamos a vaciar aquí el licuado de fresa delicioso y vamos a mover para que se integre todo el saborcito y ahora si vamos a ponerle el hielo con las manos bien limpias como siempre y a mover para que se nos ponga bien fresca bueno pues entonces miren que rica y bonita nos quedó ahora me sirvo y les muestro para decirles que tal nos quedó pues miren ya me serví mi vaso y pues ahorita voy a probar y yo les digo que tal me quedó también antes de todo les iba a decir si ustedes no encuentran ese polvo ya preparado también pueden mojar el arroz una tacita de arroz una varita de canela y ya nada más lo licuan con vainilla y lo demás que lleva ok bueno pues entonces ahora sí voy a probar y ahorita les digo que tal me quedó deliciosa de verdad prepárenla queda bien rica esta agua ojalá les haya gustado mi receta y pues si les gustó los invito a suscribirse y a que me regalen un like y pues los veo para el próximo video